Y llegó Calixto, sí señor, puro nuevo de Calitlán Mexicano está el grito de guerra, yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie, yo cuido a los míos, mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera, el barrio perdido ya quemó afuera Me voy tendido, me voy empinando mi bote, un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote, pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Voy para la chota, yo ahí por mi apariencia, que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia, pinche puerco, ojo tú atente a las consecuencias Si no topo alcohol y en breve nos pade en la calle No puede salir uno con mi porque ya hay detalle No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les digo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce la rica Lo bueno porque ya no me rajo, lo bueno porque ya estáis mucho al carajo Gracias por ver el video.